para que conserven una característica de los últimos años. Claro, estamos hablando de lo que se denomina islas callejeras. ¿Qué es esto? A ver, ese agregado que se hizo en diferentes esquinas de la ciudad, no necesariamente esquina, en mitad de cuadra, en cualquier cuadra, que se le agregó metros, se le comió, digamos, a la calle y se extendió la vereda. En su momento se hizo más que nada porque se necesitaba mucho espacio al aire libre para no contagiarse del COVID. En pandemia. En pandemia. Esta es calle Alviar y Jujú, quizás, en la exclusividad. Acá está nuestro móvil, espero que viene estacionado. Y las banquinas estas de necitas y de barras que ayudaron a fomentar la demanda de gastronomía. Pero también creo que le da otro paisaje al logro urbano de la ciudad. Pedro Ledy, que sabe un montón también de esto, nos va a contar justamente qué piden desde el sector. Pedro, buena mañana, buen día. Hola, Pedro. Habitué de las islas callejeras. Sin dudas. Lo que fue, y sí, más ahora en esta época que se viene el veranito que tendríamos que estar transitando, increíblemente, en el mes de noviembre estamos con este frío. Pero bueno, nos adelantamos un poco y también esta sensación es la que tienen los gastronómicos. Con respecto a la implementación, bien decían ustedes, fue época del 2020, casi una salida para generar ingresos y para que este sector se pueda seguir manteniendo mediante esa crisis que se estaba viviendo y padeciendo a nivel mundial. Y que de alguna manera quedó, pero del quedó, que estamos expresando, ya en un marco, en un pedido regulatorio, que están expresando, solicitando para tener también un acompañamiento. Digo, Alejandro, esto funciona, esto lo han vivido ustedes. Entonces, ¿qué están solicitando? ¿Qué están buscando? Bueno, es una campaña para promocionar la instalación de islas, es un poco exhortar al colega gastronómico a que avance en el trámite, que intente instalar. En todos los casos no es factible, porque depende si es espacio que se estaciona o es para el colectivo y demás. Pero nos parece a nosotros que tiene un montón de ejes positivos para la ciudad, para la actividad en particular. Bien lo decías vos, la gente prefiere en nuestras ciudades costumbre sentarse al aire libre, también lo prefiere el turismo, son una tendencia a nivel mundial. Y bueno, en definitiva, que se instalen con condiciones de seguridad e higiene, es decir, con barandas, con piso, como corresponde. Nos parece que aportan positivamente, incluso al sector metalúrgico, porque le va a permitir también generar trabajo en ese sentido. Para decir de alguna manera, aquellas islas fijas, las fijas. Correcto, eso es lo que nosotros planteamos, que avancemos hacia ese esquema, que aporta aproximadamente, como mínimo, 16 cubiertos más, o sea, le genera un incremento de la posibilidad de trabajo cada establecimiento, pero también aportan en convivencia, porque son espacios de encuentro, aportan a la sostenibilidad, porque reemplazamos un auto por gente sentada, dialogando, consumiendo, es un eje también turístico, porque como te decía, la gente valora ese aspecto, se sienta en ese espacio preferentemente, y también aportan a la seguridad, porque cuando tenemos público en la calle, cuando está mejor iluminado, cuando hay presencia de la gente en el espacio público, la sensación de seguridad es mejor, no es positiva. Recién hablamos de la fija, estamos mostrando algunas imágenes, por ejemplo, allí en calle Alvear y Rioja, de una panadería muy reconocida. Ahora, ¿se apuesta a estas y también a las otras, de alguna manera, un cono a un lado, un cono de otro, y las banquetas en el medio también? Nosotros tenemos una ordenanza vigente en la ciudad, del 2017, que establece la instalación de las fijas, ¿no? O sea, lo que vos planteás, que son las de vallas, iconos, fueron excepcionales por pandemia, hoy todavía siguen vigentes, la idea es mudar ese esquema con una escala de inversión a un espacio delimitado, con barandas, mucho más seguro, y que quede de manera fija. Obviamente también son desarmables, como bien sabemos, son módulos desarmables, pero serían espacios fijos. Bien. Carlos, la experiencia que le ha brindado esto en el sector gastronómico, ¿favorece la actividad en sí, lo que es el ingreso en un marco y en un contexto inflacionario? Sí. A ver, todo lo que sea sumar demanda en términos de actividad en nuestro lugar gastronómico es importante, importante, porque primero que amplía y también le da un marco que me parece que es para resaltar lo que decía recién Alejandro, el tema de la imagen ante una ciudad que se perfila como una ciudad turística y la gastronomía es un pilar fundamental, disparador, importante para la atracción en sí mismo. Entonces estamos convencidos de que no solamente mantener este esquema, la podamos discutir, digamos, en cuanto a cómo pueden ser las imágenes de cada una, digamos, para unificar, pero la verdad que esto nos dio a nosotros una cuestión sustentable, una cuestión de imagen ante la problemática que por ahí tiene la ciudad y una imagen, digamos, de convivencia con todas las partes, ¿no? Con el vecino, con los gastronómicos que somos parte de la convivencia civil. Con los vecinos, esto es importante con respecto a este espacio. Bueno, hay algunos vecinos que, digamos, tienen un esquema a lo mejor muy radicalizado en términos de decir que no quieren o no le encuentran los beneficios. Nosotros de este lado encontramos más bondades que debilidades, esta es la realidad. Y entendemos que el vecino puede tratar de ser escuchado por el municipio, pero también esta cuestión es que los gastronómicos debemos ser escuchados en términos de cuál es la evaluación que nosotros hacemos. ¿A cada gastronómico lo tiene que aprobar el municipio o ustedes están haciendo una solicitud para que sea algo, no digo automático, pero si presentando todos los papeles se puede hacer? No, presentando toda la documentación. Hay una ordenancia vigente, si se cumple la ordenanza y si es factible el lugar, porque no todos los lugares son factibles, la municipalidad tiene que acceder al pedido. Esta es la realidad. A ver, hay un ejemplo real que la municipalidad me parece que es importante abordó. El tema de las plazas públicas que hizo todo un esquema de, digamos, de mejoras, de juego y demás. Bueno, eso es una copia de lo que nosotros entendemos que tiene que ver también con esto de las islas callejeras, que me parece que tiene que ver con la convivencia. En el momento que la población puede abordar esos lugares, la verdad que retiramos cuestiones de inseguridad también. ¿Esto es para toda la ciudad porque lo observamos principalmente en el centro y en algunos lugares de Pichincha? No, no, es para toda la ciudad de Rosario, para toda la actividad gastronómica. Puedo repetir que tenga todos los requisitos que establece la ordenanza, ¿no? Los requisitos estos, los ciertos alineamientos, como decíamos, es algo fijo, pero en la cantidad de asientos, de banquetas, de barra, alguna estructura también de cobertura. Hay algunos lugares que da para hacerlas fijas, como hay una ordenanza del 2017 que establece en las esquinas puntualmente. Eso estaba, digamos, reglamentado antes. Cuando se hicieron las movibles, digamos, hay que establecer algunos lugares que pueden ser movibles y otras más fijas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra también de Carlos Mediano con respecto a la implementación de estas islas callejeras, islas gastronómicas, como lo observamos en los últimos tres años en la ciudad, en algunos lugares, con algunos requisitos, pero bueno, es algo que funcionó, según expresa aquí de los bares y restaurantes de la ciudad de Rosario. Es por eso que se está buscando también un marco regulatorio para que lo que fue algo provisorio se transforme en algo, ya que el comerciante, con todas las características que brindaban, que se pueda tomar, lo tenga como una opción, ¿no? Esto básicamente significa más ingresos, más sillas, más mesas para cualquier espacio. Sí, sí, sobre todo en este momento que se está viviendo por la situación económica, imagino que habría mucho que discutir. Lo entiendo a veces la incomodidad, recién lo planteábamos, ¿no?, de algunos sectores por ahí, personas que viven, por ejemplo, mirando a Pichincha, ¿no?, para la circulación del tránsito. Pero la realidad es que es algo bastante agradable de ver, están muy bien puestas muchas, están en muy buenas condiciones, y ojalá, por mi parte, que se queden. En algunos casos me parece que está muy bien que se queden, les da mucho más espacio para estar al aire libre, que está bueno eso. Pero, sí, hay algunos puntos que hay que tener en cuenta con respecto a la implementación. Bien, decían ustedes, en general lo que se trata de hacer es que tenga el mismo espacio que uno o dos vehículos, allí en la calzada de estacionados. Hay algunas de estas islas que, la verdad, están algunos metros más. Sí, son más anchas. Los autos tienen que, de alguna manera, o esquivarlos, o moverse un poco, que eso genera algún tipo de inconveniente en el tránsito cuando uno va circulando. Lo de las medidas en sí hay que tener en cuenta, sin ningún lugar a dudas. En esta precarización, o no digo que cada uno hizo lo que quiso, cada uno hizo lo que pudo, o que falta un contexto de metros, de centímetros, de hasta dónde sí, hasta dónde no, también por allí marcha esta medida que, digo, a ver, no es al azar que se esté anunciando y se esté pidiendo ahora en el mes de noviembre. Básicamente, para todo lo que se viene en la época de verano. Y te digo algo, Pedro, perdón. Daniel, el tema de la iluminación. En algunas calles que son muy oscuras, peligra, porque no están iluminadas y a veces realmente no ves que hay mesas y sillas ahí puestas. No son todos los casos, pero me parece que en algunos estaría bueno que están iluminadas. Son peligrosos. No, no, pero uno está muy oscuro. Hay que hacer que estar muy oscura que no tiene la iluminación de... Sí, bueno, ahí es el trabajo del Estado Municipal, obviamente, controlando y hacer cumplir esto que, como bien dice Rocío, puede ser peligroso incluso para que esté sentado ahí, pero también puede ser una molestia para aquel que lo considere como tal con respecto a las medidas. Se tiene que cumplir esas normas y así seguramente marchará. Algo que me parece que es potenciar un poco un sector alicaído, que es el gasto económico. Sobre todo en esta época, que se viene el calorcito. Pedro, seguramente retomemos con vos más adelante. Gracias, Pedro. Así será, aquí estaremos. Señoras y señores, agarramos la reposera, agarramos la heladerita y nos vamos para Río de Janeiro. ¿Cómo? ¿Dónde vas? No, yo a Copacabana no voy. ¿Cómo lo vas a comer? Me quedaré en Margarititu... de Tijuca...